Hola amigos, ¿cómo están? Hoy pensé en hacer algo diferente. En lugar de ir a una convención, se me ocurrió venir a visitar una de mis tiendas de coleccionismo preferidas. En esta tienda hay absolutamente de todo. Muy, muy, muy poquito, casi nulo lo que es videojuegos, pero en cuanto a juguetes, la verdad es que tienen muchísimo. Me gusta porque sus precios son súper accesibles. Así que, bueno, ¿quieren ver juguetes? Estamos en el lugar indicado. Acompáñenme. Sí, mira, bueno, mundo Hot Wheels. Hay cosas así. En este lugar hay distintas habitaciones, distintos cuartos, cada uno dedicado a algo específico. En este momento estamos en uno que es solo Hot Wheels. Mirá, mirá qué brutal que está este Hot Wheels de Skeletor. No paran de facturar, meten formas a absolutamente todo. Grande, chiquito, forma de coche. Este es un Skeletor. Es una edición 2020. Mirá, y acá hay uno de He-Man. Es un Hot Wheels, es como un Jeep de guerra pareciera de He-Man. También del año 2020. Oh, y acá estoy viendo otro más. Mirá, mirá. Oh, esto es un Landshark. Es un Landshark. Los conocedores de moto lo van a identificar. Este sí es un vehículo real de He-Man. Estos dos de acá no, esto es un invento. Pero este es un vehículo real, solo que han hecho en escala chiquitita. Vamos a volver a ponerlo acá. Y bueno, como ven esto, acá hay una pared gigantesco. Todo Hot Wheels. Este me llama la atención porque le veo la caja amarilla y ya deduzco que debe ser algo... Ok, no es tan viejo, es del año 2008. Sabe que solamente estuvo mucho tiempo el sol. Voy a dejar a un lado de la vidriera. Si hay conocedores de Hot Wheels mirando este video, van a poder dejarnos comentarios. Estos eran unos maletines para llevar a tus Hot Wheels. En este caso para llevar 48 autitos. Esto es del año 2001. Che, a ver adentro. Debe estar vacío, pero sí, claro. Acá metías todos tus autitos. Tac, 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 tac. Y tenías tu maletín de coleccionista de Hot Wheels. Una cosa impresionante. Mostrar un poco acá toda la... Oh, acá hay de Star Wars. Esto es... No, mirá esto. Esto no es Hot Wheels, pero es Micromachines. Micromachines de Star Wars. Mirá, vale 8 dólares. Y a ver si encontramos el año rapidito del año 94. Qué lindo. Los que me conocen saben que ya cuando está así en blister... Hermoso. Mirá vos, Micromachines. O sea que empecé mintiendo, entonces. No es solo Hot Wheels esta habitación. También es de Micromachines. Oh, mirá acá hay otro de He-Man. Mirá. Un Windrider. Conocedores de Motu. Lo mismo saben. Este es el Windrider de Motu que vale 12 dólares. 2019. Vamos a ver qué más hay en esta pared de acá. A ver, a ver. Oh, mirá. Recuerdo Lucas. Lucas de Argentina me hablaba de los Matchbox. Mirá. Esto es año 93. Y están cajas. Y tienen 5 cajas. Y encima todas con coches diferentes. Y valen 25 dólares. Mirá. 5 cajas. Todas con coches. Al menos las 3 que estoy mirando acá. Todas con cochecitos diferentes. Vamos a ponerlas así. Nuevamente. 25 dólares. Año 1993. Mirá acá este. Esto está. Es de Hot Wheels. Tattoo Designer CD Room. Ok. Te viene el coche. Que es el juguete. Pero te viene con un CD. Que era para diseñar tatuajes. Los cuales imprimías con la impresora de tu casa. Entiendo por lo que dice acá. El papel ya venía bien incluido acá adentro. 1999. Mirá. Está sellado. No es que esté en una caja buena. Está sellado de fábrica. Por 12 dólares. Muy bueno. Me gusta encontrar estas curiosidades. Bueno. Más Hot Wheels. Voy a agarrar este que me gusta porque lo veo clásico. Pero creo que esto es nuevo. Ok. No. 99. No es tan tan nuevo. Se ve lo que es la pared esta repleta de Hot Wheels y de autitos. Acá hay más Smashbox. Estos son año 99. Ninguno tiene precio. Así que de esa parte se las voy a deber amigos. A ver si tienen más de He-Man o algún vehículo tipo de los Casas Fantasma. Alguna cosa así estaría re bueno a encontrar. Por acá está esta caja de acá. Estos son todos sueltos. Obviamente por el hecho de estar sueltos salen más baratos. Mirá este camión. Al estar sueltos valen menos por supuesto. Este dice 8 dólares pero generalmente los que están así en cajones acá te los dan como a 2 dólares. Tal vez 3 dólares. Es barato. A ver si veo alguno conocido. Alguno de una... Bueno conocido para mí. Seguramente si estás viendo este video y sos fanático de Matchbox o Hot Wheels. Todo lo que estoy mostrando te gusta o es conocido. Me gustaría encontrar algún Ecto-1 o un DeLorean por ejemplo. Un Batimóvil. Bueno acá en la parte de sueltos no los veo. A ver si encontramos alguno de esos. Estaría bueno. Oh mirá que buena moto esta. Acá hay un motito. Yo que soy fanático de las motos. Esto es año 2000. Está lindo ¿no? Yo creo que habré tenido Hot Wheels 2. Y en verdad ni siquiera sé si eran originales los que yo tuve cuando era chiquito. Mirá esto que se ven como una edición especial. Mirá. Esto es... Hey, what's up my friend. How are you? Good. Esto es año 1997. Pero es una réplica conmemorativa. Esto significa cuando es así. Réplica conmemorativa es... Este cochecito que está acá. Con su cartón de atrás y el blister. Es una copia más nueva de lo que fue la edición original o el lanzamiento original de este auto en cuestión. Eso significa que, por desgracia, no sé en qué año sacaron este auto. Pero por decir, esto dije que es del año 1997. Entonces la réplica que está acá adentro es originalmente. Y en la parte de atrás te da una leyenda distintos modelos y en qué año salió cada uno. No sé si es el año en el que salió el juguete en sí o el año en el que se hizo ese modelo de auto. Bueno, no lo sé. Siempre son más curiosas, ¿no? Más llamativas las ediciones para coleccionismo. Están como más vistosas. Oh, mirá. Acá hay un Hot Wheels de Iron Man. 80 dólares este de Iron Man. ¡Wow! 80 dólares este cochecito. No nos podemos ir sin encontrar un Ecto 1, un Batimóvil, un DeLorean. Tenemos que encontrar algo de eso. Mirá, acá hay más Micromachines. Emiliano, Emiliano, un suscriptor de la ciudad de Montegrande, Argentina. Me había pedido que muestre Micromachines. Y nunca lo hice. Hasta el día de hoy. Así que Emiliano, espero que estés viendo este video. Si es así, ponelo en los comentarios. Y mirá, Micromachines. 50 dólares. 1.997. ¡Uh! Mirá, con su blister ahí. Impecable. Te voy a mostrar otro más. Mirá. Mirá cómo no es este. También estamos en el 97 con su blister. ¿Cuánto vale este? Oh, mirá. 18 vale. Pues acá hay otro de 30 dólares. Este es del 95. Mirá. Los colores del cartón. Los colores. Esos colores. Esos colores noventosos están buenísimos. Así que encontramos Micromachines también. Me parece que el tema del Ecto 1 o el DeLorean va a quedar en deuda. No estoy viendo nada de eso. Pero bueno, vimos unos lindos Micromachines, lindos Hot Wheels y Matchbox. Creo que podemos avanzar a otra de las áreas de esta tienda de coleccionismo. No encontramos el DeLorean Hot Wheels, pero encontramos el DeLorean Hot Wheels. DeLorean Hot Wheels y a control remoto. Esto no se puede dejar acá. Ah, se tiene que ir al cajón. Me encantaría tener una cámara para que vean la cara de la camarógrafa estrella. Cada vez que yo digo eso. No, mirá lo que es este DeLorean. A ver, no sé si prende las luces, pero yo veo que acá tiene... Tiene que prender porque tiene una tirita de LED ahí abajo. Uh, qué bomba. Mirá lo que es esto. Porque encima el control remoto, mirá, enfócalo. No, este lo tengo que llevar, pero no lo puedo dejar en la caja. Este lo tengo que llevar y le tengo que dar rosca. ¿Está aprobado? Sí, dijo que sí, ¿eh? Dijo que sí. Así que no hay reclamos después. Che, qué bueno que está. 45 dólares. Y aparte dice, mirá, a mi favor, dice más de 6 años. Tengo 39, estoy, digamos, estoy dentro de la política. ¡Qué vergüenza! Se puede. Uf, qué bomba este. Bueno, se viene para casa. Sí, no sabía que había un juego de mesa de los Goonies. Mirá, juego de mesa de tablero, 12 dólares. Viene la cajita acá un poquito dañada, pero bueno, no pasa nada. Mirá estas colonias que te voy a mostrar. Yo me acuerdo cuando era chico, cuando yo era chico usaba... Mi abuela me regalaba colonia Paco o colonia Pibes. Colonia Paco, tu nuevo amigo. Acá tiene una serie de la colonia Paco o Pibes, ¿no? Versión americana. Esto es de Star Wars Episodio I. Body Lotion, o sea, loción para el cuerpo. Uh, está ahí. ¿Le mando o no le mando? ¿Ustedes qué opinan? En mi vida había visto un hombre tan valiente. Porque está lleno, a ver. Ok, está. ¿Saben? Tiene olor a crema, en verdad. No me confundí. Es crema. Yo pensaba que era... Hey, bueno. Un error no puedo tener. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Un error fue. Perdónenme. Qué bárbaro, viejo. Y acá hay otro que se llama... Este sí dice Body Wash. El otro decía Body Lotion. Pensé que era como perfume. Body Wash es también para bañarse. No sé si recomendaría a nadie agarrar esto. ¿En qué año salió Star Wars Episodio I? En el 98, creo. Bueno, qué sé yo. No sé, lo dejo a sus criterios si se quieren bañar con eso. Y este, este sí que lo veo antiguo, ¿eh? No tiene absolutamente nada de fecha. Pero... Epa. Pero tiene... Uh, a ver... Es como una colonia pibes que quedó guardada todos estos años. Pero todavía tiene un poquito de fragancia. Y este sí es perfume. Upa. Es una figura de Star Wars, claramente. Pero no dice, no tiene nada de información. Esas curiosidades que se encuentran acá revoliendo. Aparte que te encontrás con estas cosas y de repente acá abajo tenés un juego de Nintendo 3. Es como que está todo... Ete, ete y... La típica busca del tesoro. Te metés acá, no sabes lo que encontrás. Mira acá hay otro, mira acá. Uh, también acá tenés un Arturito. Y tiene año, tiene año, ¿eh? Vamos. No, no tiene año. Solamente dice Star Wars R2-D2 Shampoo. Es este. A ver, uh. Y encima está lleno. Vamos a ver qué pasa. Pa. Tapita. A ver. Ok. No, no huele mal. Camarógrafa estrella, ¿querés esto para el cuidado de tu pelo? No, acaba de despreciar. Acaba de despreciar a Arturito. Así que lo vamos a dejar acá. ¿Qué opinan? ¿De qué años eran estos, che? Este y este. Dejen en los comentarios. ¿De qué años eran? A ver si alguno lo descubre. Bueno, como te digo, viste. Se metes acá y encontrás. Después acá hay todo lo que viene acá. Son moldes, ¿no? Por ejemplo, no sé. Tengo que agarrar este que lo tengo acá al lado. Es una maqueta para armar básicamente este submarino. Adentro están todas las partes de plástico troqueladas. Y vi también, creo que algunos robots. Acá hay un avioncito. Por ejemplo, ¿ves? Para la gente que le gusta armar sus propias maquetas. ¿Esto es del año 73? No puede ser eso. Lo veo... Bueno, a ver es lo que dice acá. Acá dice 1973. Pero esto está cerrado todavía de fábrica. Acá tenemos un Gundam. Esta es la maqueta para armar tu Gundam. Lo tienen en 35 dólares. Miren qué brutal que está. Yo no soy de armar maquetas. No tengo paciencia. La verdad a mí me gusta llegar a armarla, agarrar la figura y ponerla en el estante. Pero ya de ahí a ser yo que me la pongo a armar, no es mucho lo mío. Mirá, otro submarino. Che, y encima este hasta tiene la caja en japonés. ¿Ves esto? Mirá, la caja está en japonés. Y adentro está el molde. Vale 45 dólares. A ver si le engancho el año en algún lugar. Guau. No, no, definitivamente todo en japonés. No tengo ni idea de qué año será. Epa, hay unos Micromachines. Mirá. Uuuuh, mirá esto. Esto es una brutalidad. Yo cuando era chico veía las propagandas de los play sets de Micromachines. Y recuerdo ahora concretamente uno que era como un lavadero de autos. Y me acuerdo de la canción. Paseando voy por la ciudad. Quiero entrar en el auto lavado de Hot Wheels. Hot Wheels, marca el camino. Paseando voy por la ciudad. Tengo que entrar en el auto lavado de Hot Wheels. Eso era de Hot Wheels. No era de Micromachines. Ay, pero qué idiota. Me equivoqué. Para parar de Micromachines me acuerdo. Había una estación de servicio. Este lo recuerdo que era el lugar de comida rápida. Y un estacionamiento creo que también recuerdo la propaganda. 45 dólares. Lindo, ¿eh? Lindo, lindo. Mirá. Wolfenstein. Esto es algo nuevo de Xbox One ya, ¿no? 4K. ¿Qué es el juego? Venía en esta caja. A mí el Wolfenstein es... ¡Oh, es un muñeco! Yo creo que el Wolfenstein había salido antes del Doom. Ahora lo voy a corregir si me equivoco. ¡Oh, mirá! Ahí lo tenés. No sabía que habían hecho estos muñecos. Brutal. 35 dólares. Mirá la tragamonedas que encontré. No la encuentro el año, pero esto es pesado y es todo de madera. Todo el cuerpo es de madera. O sea, no creo que sea algo nuevo. Y encima, mirá, o sea, realmente es para jugar con monedas. Pero lo podés usar así también, mirá. Está brutal esto. ¿Qué? Esto está buenísimo. Lo hacemos de nuevo, mirá. Ahí vamos, ¿eh? ¡Plim! Bueno, esta habitación es toda de juguetes mayormente sueltos. Así ves que está lleno de cajas. Con todos los muñecos sueltos. Esto es venir, agarrar y empezar a revolver. Pero también tienen figuras. Esperá que voy a mover esto. También tienen figuras. Mirá, por ejemplo. Una línea que a mí me gusta un montón es esta línea de Iron Man. Es del 95, mirá. 18 dólares. Te encontrás con estos que están cerrados. Mirá. De los cuatro fantásticos. 12 dólares. Esto también es del año 95. Mirá, esto es de la reedición de Motu. Un esqueleto de 18 dólares. Nosotros que nunca encontramos caballeros del Zodíaco. Mirá qué lindo de Bandai. Mu de Arias. Y acá también está Shaka de Virgo. Están lindos, ¿eh? Los dos de Bandai. Estos son nuevos. 2020. Oh, cool. Thank you. Bueno, entonces nos acaban de decir que las figuras están 30% más barato de lo que dice acá. Así que... Oh, mirá esto qué bueno, che. Todas unas miniaturas de Motu. He hablado yo el otro día con uno de mis amigos que también coleccionan. Este es el problema que tiene el coleccionista. Porque ¿cuándo termina el coleccionismo? No termina nunca. Y estábamos hablando concretamente de He-Man, ¿no? Fíjate, He-Man... Y lo menciono porque ahora como que últimamente está teniendo muchas variantes. Por supuesto, la línea Motu original. Después sacaron Motu Origins. Después están las reediciones de los clásicos. Ahora hacen estas miniaturas. Y lo que pasa es que cada vez que abren una línea, si te metes... El coleccionista... Yo no... Siempre digo, no soy un completista. No voy a completar la colección. No me interesa completar la colección. Me interesa tener las figuras que me gusten. En la convención pasada compré una figura de He-Man de Mati Collectors de los Jumbo. Que es así grande. Ustedes habrán visto en el video anterior. Y difícilmente te vas a quedar solo con esa figura. Vas a querer agregar más a la colección. ¿Qué vas a ver? Es lo que hay. Mirá, ¿se acuerda de Napoleón Dinamita? Hola, la vida. A ver, camarógrafa estrella, ¿vos te acordás de Napoleón Dinamita? No. Claro que no. Claro que no se acuerda. Escuchame una cosa. No vio volver al futuro. ¡Qué vergüenza! O sea, déjame corregir. No vio volver al futuro sino hasta conocerme a mí. ¿Qué va a ver Napoleón Dinamita? ¿Qué se puede pedir? Mirá este Batman. Está bueno, ¿no? Este lo veo retro, mirá. Batman, la línea tenía cuatro figuras. Estamos hablando del año 1989. Eran cuatro figuras. Era el pingüino, Batman, Robin y el guasón. Vale esto 12 dólares. Mirá estas ediciones de Masters of the Universe. Esta es la línea Revelations. Mirá, Fisto. Lo tienen a 18 dólares que con el 30% de descuento serían 13 dólares, creo. Stinkor. Esta línea está buenísima, ¿eh? Mirá cómo era. Many Faces. ¿Saben qué condicionan los nombres de las figuras de He-Man? De los personajes. Quisieron hacer como chistes internos o abreviaturas que terminaron siendo graciosas. Por ejemplo, él en verdad acá, si ven, se dice Man-E-Faces. Pero la pronunciación en inglés es... La E en inglés se pronuncia como I. Entonces cuando vos lo lees es Many Faces. Y Many en inglés, la palabra Many, pero con Y, que se pronuncia exactamente igual que esto, significa muchos. Entonces terminó siendo muchas caras o muchos rostros. Lo que me hicieron con Merman. El nombre original de Merman iba a ser Sea-Man. Sea, de agua, de marino. Pero cuando lo lees rápido y todo junto es Sea-Man. ¡Petente! ¡No lo hagas! Y en inglés eso... Vamos a ponerlo de esta manera. No es una palabra con la que querías que los nenes chiquitos estén jugando. Y dejémoslo ahí. Mirá qué bueno que ahí está. Que glow que brilla en la oscuridad. Oh, y ahí tienen un Mossman. Esperá. Ve qué bueno que está. Ahí tienes a Mossman. Brutal, ¿eh? Bueno, con el descuento, todos estos están 13 dólares cada uno. Mira, viste que recién hablábamos de la mezcla o la fusión de He-Man con otras líneas de juguetes. En este caso es Masters of the Universe con la WWE o WWF, que es la liga de lucha libre de acá de los Estados Unidos. Y en este caso es, para los que conozcan, a Rey Misterio, un tipo bien conocido en el mundo de la lucha libre. En la parte de atrás tenemos una referencia a Stratos mezclado con Rey Misterio. Acabo de ver otro. ¡Uy! Pero mirá lo que es esta locura. Acá estamos hablando justamente de la mezcla Masters of the Universe con las Tortugas Ninja. Mirá lo que es este. No lo había visto nunca. Bueno, es lo que les decía. Mañana resulta que hacen una línea de He-Man con, no sé, con X-Men y empiezan a hacer fusión. Y también lo vas a querer comprarse. Sabiendo que sea fanático de He-Man, no lo puse por ejemplo. Ojalá que tenga 30% de descuento también. Hombres de negro. Oh, este personaje no era el vendedor de la tienda donde ellos van. Y que no me acuerdo cuál de los dos, de los dos agentes, le dispara en la cabeza. Siempre enloqueces. Toma un crucero y lárgate de aquí. 1997. Mirá su cajita. Bueno, acá ya nos vamos a algo más nuevo. Mirá. Todas figuras de Star Wars. Esto es como la línea premium. De hecho se llama Elite Series. 25 dólares. Mirá este Darth Vader. Wow, che, me sorprende. Pesado, pesado, eh. Pareciera como que fueran de metal por lo pesado que están. ¿Qué opinan de la Capitana Carter? Capitana Carter, 18 dólares. ¿Les gusta este personaje en las películas o no? A mí, más o menos. Pero no me critiquen. Son gustos, son gustos. Oh, mirá este depredador. ¿Esto brilla en la oscuridad? El depredador usando su técnica de invisibilidad. Esto es... Oh, del Ultima Online. No te puedo creer. Ese era un... No sé si siguen funcionando los servers de Ultima Online. Tampoco sabía que habían sacado una línea de juguetes de ese juego. Este es el Juggernaut de Ultima Online. Y es del año 2002. G.I. Show, 30 dólares. Tenemos a Snake de este lado. Y a Storm Shadow de este otro lado. Y te viene con un cómic. Esto es del año 2007. ¿Lo conocen a Hollywood Hogan? Esta es la versión de Hulk Hogan, el luchador, el personaje de lucha libre, que se llama Hollywood Hogan. Vení, vamos a ver más por acá, a ver qué hay. Oh, Stranger Things. Mirá. Acá tenemos al Demodog. El Demomurciélago. Mirá. A ver qué pasa acá. Lucha. Oh, mirá esto. Este. Mirá. Uy, che, qué lindo que está. Mirá. Qué bueno. Qué lindo el nivel de detalle. Acá hay. Oh, mirá. Acá hay unos puestos en Pokémons. Sí. Mirá. Acá tenemos Pokémon. Acá tenemos más Pokémons. Uh, mirá esto. Tommy y Dali. Esto. Y acá hay algo que me gusta, que me encanta. Mirá. Ok. Vale 35 dólares. Originalmente, cuando salió, valía 7,99. Y esto fue en el año 2001. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan de la película Área 51? No es Área 51. ¿No era Día de la Independencia? Claro, Día de la Independencia. Bueno, se pueden dar cuenta que no está armado esto. O sea, lo oí, vamos. Claro, este era uno de los marcianos que estaban en las naves de los enemigos. Y mirá, viene con un disquet. Mirá, aparentemente el disquet ese te viene con un jueguito. Qué loco, el disquet de 3,5. Digo, ¿tenés ahí? Uh, mirá, acá está lleno de línea de tortugas ninja. Acá te volvés loco. Todo, todo. Fácil, debo estar viendo unos 15 o más. Todos distintos. Mirá. Acá tenemos un Donatello. A ver qué me hace acá. Uh, mirá. ¿Quién es este? Vivo, porrocoso. Porrocoso. Ay, Dios, perdiste. Perdiste. Ahí te toca cocinar a vos. ¿Quién es este? ¿Vivo, porrocoso? ¿Es el mismo recién o no? Es el mismo recién. O sea, miren, muchachos, miren. Le acabo de mostrar el muñeco este y me dice que son el mismo muñeco. No, no es el mismo. No, claro que no es el mismo. Claro que no es el mismo. Ah, rocoso. Exacto. Nunca vi las tortugas. ¡No! En serio, ¿nunca viste las tortugas ninja? La vi un par de veces, pero... ¿Y las películas? No, no, para, 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 para. Ey, amigos, me estoy enterando en este momento en vivo. Estos, ¿viste en esos videos que ponen en internet reaccionando a...? Esta es una reacción legítima. Me estoy enterando en este momento. ¿Nunca viste la película de las tortugas ninja? Hoy se mira las tortugas ninja en casa. No puedo creer que nunca viste las tortugas ninja. Pero, ¿dónde estuviste? Che, mirá. Uh, mirá los cascos de los Power Rangers. Mirá esto. ¡Cascos! Valen 100 dólares. Y tienen la base para... Uff, qué bueno que está. Tienen el de Billy. El de Kimberly, mirá. Esto sí que está brutal, ¿eh? Ah, bueno, ok, ok. Este ya sería el... El original. Me salió un poco diferente, ¿no? La cara de Michael Keaton. 35 dólares. Año 2013. Camarón de Grazana. ¿Vos viste la película original de Batman? ¿La primera? No vio Batman la primera. No vio Batman la primera. ¿Vos viste Batman, por ejemplo? Me va a ir algo un poco más nuevo. La que trabaja Schwarzenegger. ¿Qué Schwarzenegger es? Arnold Schwarzenegger. Yo sé que podés. No sé. Prefiero que me hayas dicho no sea que me digas que fue Terminator. Arnold Schwarzenegger en la película de Batman fue el Capitán Frío. ¡Eh! Buffy la cazavampiros. ¿Esto lo viste? Ok, ok. Era como un amor platónico para... Por lo menos para los varoncitos. Ángel. ¿Ángel se llama? Ah, claro, acá dice. No te hagas la canchera porque lo dice acá grande. Si no hubiera dicho eso. A ver si hay alguna otra cosita más por acá. Mirá qué loco esto. O sea, para, primero. Yo dije, digo, es el mismo. Es Deadpool. Empecemos por ahí. Ambos son de la misma marca, Toy Bees. Pero este lo sacaron como en la línea de X-Men y este otro en Marvel Universe. Y es exactamente el mismo juguete. Y bueno, amigos. Con este Batimóvil y este fondo cargado de juguetes y de cosas hermosas, me despido. Un video más corto. Hoy un poquito para salirnos, ¿no? De tantas convenciones que no los quiero aburrir. De todas maneras sé que les gusta. Se me ocurrió mostrarles uno de los lugares donde suelo conseguir piezas bastante lindas para mi colección. Me llevé algunas de las que les mostré. Así que saben conmigo. Me van a ver seguramente jugando en mi casa con ese DeLorean a control remoto. Así que bueno, amigos. Déjenme en los comentarios si les gustó. ¿Tienen tiendas así de este estilo cerca de sus casas? ¿Algún día vienen al área de Tampa, Florida? Me contactan y yo personalmente los traigo acá y a otros destinos que son de mis preferidos. Si han llegado hasta esta parte del video, les pido como siempre un like por aquí. Suscríbanse por aquí y el resto ya se lo saben. Hasta la próxima. Los engañé. Volví. Volví. No me fui todavía. Estábamos en la tienda de al lado. Pensaba que me iba y cuando estoy subiendo al auto me encuentro con una persona que me saluda. Me pregunta qué colecciono. Hablamos un minuto. Y me entero que la puerta de al lado de mi tienda preferida es otra tienda de coleccionismo. Vamos a recorrer esta tienda. Nunca vine acá. Así que les hago el saludo como para mantener la rutina. Acompáñenme. Es grande y allá atrás hay una nave gigantesca. Inicialmente en todo este espacio acá lleno de Funkos. De los cabezones. Mirá, por ejemplo, este de acá es Ra. Y me van a matar porque no sé de qué. Oh, de Haunted Mansion. De la mansión embrujada. 425 dólares. Mirá, después acá hay otro de Spider-Man. 330 dólares. Recuerdo que habíamos encontrado en una convención uno de El Duende Verde que salía como 700 dólares. Son costosos. Después acá hay algunos que están 60 dólares. 35. Del año 56, el cómic de Batman número 100. Lo tiene graduado. Ya lo he explicado en otros videos míos el tema de la graduación. Cómo los estudian para llegar a un puntaje. En este caso tiene un puntaje de 7. Y está certificado. O sea, esto es legítimo. Puedes entrar a la página de internet y encontrás la foto de tu ítem que tenés acá. Quienes lo evaluaron. Quienes certificaron tu pieza. Wow. 3.000 dólares vale este cómic de Batman. Definitivamente, a nosotros que nos gustan los ítems curiosos y coleccionables, este está fuerte. Bueno, algo que me gusta mucho son los Lunchbox. Y este te digo que viene, tiene el termo adentro. Te cuento la historia de los Lunchbox. Al menos aquí en los Estados Unidos, todavía siguen siendo populares. Esto es del año 78, es de metal, de chapa. Es básicamente en lo que los nenes llevaban su bebida y su comida al colegio. O sea, iban a la mañana con esto al colegio y era su almuerzo. Entonces, los Lunchbox te venían, como te dije, con un termo. Entonces así los nenes podían llevar su bebida calentita en su termito. Con los dibujos de su serie o personaje preferido, ¿no? En este caso de Hulk. Y son bien caros, ¿eh? Este vale 135 dólares. Después hay de El Oso Joggy, de Los Picapiedras y de Batman. El de Batman, mira, está 305 dólares. Mirá este, a ver. Voy a tomar el permiso de la atribución de agarrarlo. Son dos dinosaurios. Sería la, no sé, la mamá dinosaurio con el dinosaurito. En este caso es un Trenosario Rex y un Velociraptor. Tiene que ser como una edición especial coleccionista porque te digo, esto tiene todo un armazón de acrílico duro. No es una pieza común. Vamos a ponerlo ahí. ¿Conocen a la banda de música Kiss? Mirá esto, acá tenés. Acá tenés uno de los integrantes de la banda. ¿Y sabés qué es esto? Es un adorno para el árbol de Navidad. Aquí en los Estados Unidos esto se le llama Ornament. Atrás tiene sus cadenitas y es para colgarlo en el arbolito de Navidad. Colgabas ahí a tu figura preferida de Kiss. Chuy, hablando de Kiss, mirá esto. Mirá la bestialidad que hay acá. Vale 95 dólares. Mirá lo que hay acá. Castillo de Grayskull. Encaja es la nueva edición, obviamente. No es el vintage. Creo que en el canal nunca antes mostramos el castillo este de Grayskull. Lo voy a sacar para que se vea. Porque algo que me encanta de las reediciones de He-Man son las imágenes. Como le dicen, el arte de tapa o el arte de caja. Mirá lo que es esto. Es sencillamente hermoso. Mirá. Yo el mío, por supuesto, que la caja la tengo guardada. Eso se queda ahí. Y es otro problema. Es parte de lo que le agrega problemas al coleccionismo, ¿no? Al coleccionista, en verdad. Porque el ítem que compras, por ejemplo, en este caso el castillo de Grayskull. Yo tengo el castillo en exhibición. Pero también tengo una parte de la casa donde guardo cajas. Entonces ahí ya tenés un extra. Tu figura te ocupa dos espacios. El de la figura en sí, el plazón y el hilo de la caja. No. No te explico lo que... Es más pesado que el castillo de Grayskull de esto, ¿eh? Acá tenemos a Metroplex en la nueva edición de los Transformers Legacy. ¡Qué bueno que está! Y este es de los Transformers. Bueno, se darán cuenta por la caja. Bien grandotes. 250 dólares. Un Metroplex de la línea nueva. Bueno, y ahora estamos en el piso de arriba. Piso de arriba. Mirá, este Batimóvil es de lata. Es un Batimóvil de metal. En los otros días me preguntaban si yo tenía cosas de Batman y no soy muy coleccionista de Batman. Pero este, ¿de qué año es esto? Che, a ver. No dice. 115 dólares. Ni siquiera debe ser de los 80 porque en los 80 ya, si bien había todavía de lata, ya el plástico estaba muy fuerte. En los 70, sí, la chapa, los muñecos, los autitos de chapa era lo más común en esos años. Qué lindos ítems, ¿eh? Mirá. El robot de Perdidos en el Espacio. Qué bueno. Qué buena serie. Qué buen show. Y acá tenés la figura. Te debo el precio. Pero te muestro la curiosidad. Mirá esta edición de Skeletor. Masters of the Universe. ¡Wow! Qué raro que es. Qué curioso. 35 dólares. A ver qué más hay por acá. ¡Uh! Ok, 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 ok. Camarógrafa estrella, no te emociones mucho. Yo sé que esto a vos te va a gustar. Lina Jiménez, si estás viendo este video, que alguien te agarre, que no te me caigas al piso, no te me caigas de espalda, ¿eh? Mirá este castillo de Disney edición 50 aniversario. Impresionante este playset. Y te viene ahí con las calesitas de Dumbo. Allá en el fondo, no sé si llegaste a ver, viene con varias figuras en chiquitito. Veo que está Mickey, Minnie, Goofy, Pato Donald, Daisy. ¡Wow! Che, mirá. No se pueden quejar, hoy estamos mostrando lindas curiosidades. Hacemos a Toy Story. No, para, para. Toy Story, podés esperar. Acabo de ver algo más importante que vos. Mirá lo que acabo de ver acá. Mira, oh, 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 ¿qué es esto? 120 dólares. Y acá dice juego de cartas y miniaturas. Es un juego de mesa de Street Fighter. Y es realmente de Capcom. O sea, esto está licenciado. No es un trucho. Y acá hay otro. Acá hay otro también de Street Fighter. Mirá, brutal. Y también es otro juego de mesa. De dos a seis jugadores. No tenía idea de que existían juegos de mesa de Street Fighter. Muchachos, vale 150 dólares. Bueno amigos, ahora sí. No es mentira esto. Ha sido todo por este video. Y aprovecho entonces de preguntarles qué les pareció. Cuéntenme en los comentarios. ¿Vieron algún ítem curioso? Algo que les haya llamado la atención. Ya les mostré dos lugares. Encima lo bueno es que uno está al lado del otro. Cuando vengan al área de Tampa, Florida. Se dan una vueltita por acá. Mencionan al cajón retro. Y estoy seguro de que los van a atender súper bien. Aprovechando que es el segundo cierre del video. Les recuerdo. Denle un like por acá. Suscríbanse por acá. Y ahora sí. Nos vemos la próxima.